Vegapunk ha dado el primer indicio de la creación de las frutas del diablo y en la teoría del día de hoy conectaremos muchos conceptos que Oda ha marcado a lo largo de todo el manga para determinar cómo fueron estas frutas creadas y qué es lo que sucederá con Luffy al final de One Piece. Pero antes, si te gusta mi contenido no olvides suscribirte y compartir el video con tus amigos para que la comunidad siga creciendo. El momento que Oda ha estado prometiendo desde el inicio del manga ha llegado. Vegapunk finalmente nos dio una explicación sobre el origen de las frutas del diablo y esto sigue sin explicar absolutamente nada. El origen de las frutas sigue siendo un misterio y Vegapunk solamente nos ha dejado una pequeña pista o como él lo ha llamado una teoría sobre su origen. Sin embargo, creo que lo más probable es que esta teoría esté dando detalles que realmente sean reales. Según Vegapunk, las Akumanomi no son otra cosa más que una posibilidad de evolución humana que alguna vez alguien deseó o soñó. Estos poderes son habilidades que existirían en algún futuro de la humanidad y es por ese motivo que son antinaturales y rechazadas por la madre naturaleza representadas por el mar. Dice que también son una especie de cúmulo de deseos que alguien imaginó poseer en otra realidad. Esa fue mi primera reacción a toda esta información al leer el capítulo. Todo esto es algo bastante confuso y me ha dejado dando vueltas en la cabeza intentando encontrarle una lógica y conectarlo con toda la información que hemos tenido hasta ahora durante la historia de One Piece. Para empezar, una de las cosas más interesantes mencionadas es la existencia de otras realidades. Durante el directo que hice, con la reacción al capítulo me mencionaron la posibilidad de que esto se trate de Eiichiro Oda. Es decir, que esto sea una ruptura de la cuarta pared. La otra realidad sería la nuestra y las frutas son los deseos que Eiichiro Oda ha materializado dentro de la obra. Y si bien creo que esto podría resultar muy interesante, creo que no sería muy diferente a decir, un mago lo hizo. Si lo pensamos de una manera literal, esto es exactamente lo que está pasando. Oda piensa una fruta que le parecería cool que existiera y la inventa dentro de la obra. Pero yo creo que esto en realidad tendrá una explicación dentro de la obra en la que los personajes de este mundo hayan tenido que participar de manera activa y que lo de las realidades alternativas tendrá una explicación diferente. En el capítulo 218 vemos un enorme barco cayendo desde la isla del cielo y unos cuadros nos dicen que todo lo que el ser humano puede imaginar es posible en la realidad. Una cita de un físico del mundo de One Piece llamado Willy Gallon. Y es esta frase la misma que da nombre al capítulo 1069 en el que se revela la teoría del origen de las frutas del diablo según Vegapunk. Y si lo pensamos, no pareciera ser una frase dicha por un físico realmente. Los físicos son científicos que se dedican a estudiar, investigar y experimentar con las propiedades de la materia, el movimiento y la energía. Por lo que decir que algo que se imagina puede aparecer así de la nada pareciera ser más un pensamiento mágico que científico. Sin embargo, al ser un físico quien lo dice, este origen de las frutas del diablo tiene que estar de manera casi obligatoria relacionado a la ciencia. Pero antes de avanzar sobre el origen exacto de las frutas, hay otro aspecto muy interesante de estas y es que cuando un usuario muere, los poderes terminan reencarnando en otra fruta para que esta vuelva a ser consumida. En el capítulo 225, Oda nos presenta una de las frases más memorables de uno de los villanos de One Piece. Tras la pelea de Bellamy dentro del bar, riéndose de la era de los sueños, Urohige dice que la nueva era donde no existen los sueños, no existe. Gritando a todo pulmón que los sueños de las personas jamás morirán. Si las frutas representan un cúmulo de sueños, tal y como dijo Vegapunk en el capítulo 1069, entonces la frase de Urohige diciendo que los sueños de las personas nunca morirán, tal vez sea la explicación de por qué las frutas siempre vuelven a renacer una y otra vez después de que su usuario muere. La fruta y los poderes son la representación física de estos sueños, por lo que por más que el usuario que ha consumido la fruta muera, si los sueños de esas personas no mueren, quiere decir que el sueño no ha sido cumplido, por lo que ese sueño terminará reencarnando en otra fruta. De hecho, el capítulo 100 comienza con la presentación de Monkey D. Dragon frente a una cita del antiguo rey de los piratas. Esta cita dice lo siguiente. Estas son las cosas que no pueden detenerse, las voluntades heredadas, el paso del tiempo y el sueño de las personas. Mientras la gente continúe persiguiendo el significado de la libertad, estas cosas jamás dejarán de existir, dando aún más fuerza a la idea de que los sueños nunca terminan y es por esto que las frutas del diablo, es decir, la representación física de esos sueños, siempre van a terminar volviendo, siempre van a regresar. Sin embargo, el año 2022 ha sido un año de grandes cambios para la historia de One Piece y el capítulo 1060 es uno de los que ha aportado a uno de estos cambios, ya que después de años de publicación, Luffy finalmente decidió compartir su verdadero sueño con los Mugiwaras. Y aunque esto no es realmente compartido con la audiencia, sí hay algo importante que se revela en este capítulo, ya que Luffy dice que este es el final de su sueño. Así es, a diferencia de Kurohige, que dice que los sueños de las personas no terminan y lo que la obra en general plantea, Luffy dice completamente lo opuesto diciendo que su sueño sí tiene un final. Y si las frutas son la encarnación de los sueños, ¿qué sucede entonces cuando su sueño se termina? Tal vez, Luffy cumpla el verdadero sueño suyo y al mismo tiempo el de su fruta del diablo, y se convierta así en el último usuario de la Hito Hito Nomi modelo Nika, ya que ese sueño, al haber sido cumplido, terminaría desapareciendo después de la muerte de Luffy. Después de todo, Luffy no solamente ha consumido la fruta de Nika, sino que al mismo tiempo se ha convertido en una especie de encarnación del mismo guerrero de la liberación, liberando pueblos como Arabasta, Dresrosa y Wano de sus gobiernos opresores. Nika es mencionado por primera vez en el capítulo 1018 por Hus Hu, y en este capítulo el tobiropo dice lo siguiente. En la antigüedad, cuando los esclavos se sentían perdidos, oraban por ser salvados algún día, creían en un guerrero legendario que vendría a salvarlos, el dios del sol, Nika. Tal vez, es a partir del cúmulo de estos deseos que la fruta de Nika finalmente dio su origen durante el siglo vacío, pero, ¿de qué manera es que entonces las frutas del diablo comenzaban a existir? ¿Es que acaso Oda simplemente lo dejará como frutas que aparecen simplemente por un deseo? Personalmente, no lo creo. Como decía antes, la cita de Willy Gallon indica que este origen tiene que estar necesariamente relacionado a la ciencia. Últimamente Hollywood y muchas celebridades y películas dicen que si uno tiene un sueño, que no abandone ese sueño porque siempre los sueños se cumplen. Pero yo creo que es irresponsable dar este mensaje incompleto. De hecho, el mismo género shonen del cual One Piece es parte está en contra de este mensaje. Si tienes un sueño y quieres que se cumpla, no alcanza solamente con soñar o imaginar que ese sueño se cumple. Hay que trabajar y esforzarse por conseguir y llegar a cumplir ese objetivo, por lo que creo que sería ir en contra de este mensaje, el que las frutas simplemente se creen a partir de la imaginación. Durante el arco de Egghead, se nos ha revelado que durante el siglo vacío, el reino antiguo tenía una tecnología tan avanzada que aún a día de hoy parece ser tecnología del futuro. Por lo que creo que fueron estos científicos quienes encontraron la manera de materializar los sueños, alterando el factor linaje, ya sea de las personas o de las frutas. Al igual que Vinsmoke Judge, logró darle a sus hijos poderes similares a los de una fruta del diablo sin necesidad de que ellos consuman una, creo que durante el siglo vacío habrían logrado crear algo de características similares, logrando de esta manera la creación de las frutas del diablo. Como dice Hushu, el deseo de los esclavos de ser liberados son los que dieron origen al sueño de Nika y los científicos del siglo vacío intentando cumplir ese sueño fue que lograron crear la fruta de Nika. Luffy está haciendo su viaje sin saber la voluntad que ha heredado y poco a poco se ha ido convirtiendo en el mismísimo guerrero de la liberación con el que los esclavos de antaño soñaban. Y será cuando Luffy cumpla este sueño que al mismo tiempo estará liberando al mundo de la tiranía del gobierno mundial, dando así un fin al sueño que fue concebido durante el siglo vacío y convirtiéndose a sí mismo en el último usuario de la Hito Hito Nomi modelo Nika y en el verdadero dios del sol del mundo de One Piece.